Un proyecto decreto encaminado a otorgar la suficiente independencia a la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción Uferco fue introducida al seno de la Cámara Legislativa por el Presidente de este Poder del Estado, Luis Redondo, y la opinión de este parlamentario del Partido Liberal por Chuluteca es que el organismo en mención debe contar con la suficiente autonomía para realizar las investigaciones en contra de los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos Ya fue presentado por el Presidente, verdad, Redondo, donde podemos así, vamos a decirlo de esta forma a simple vista, el espíritu de la ley o de este proyecto realmente es positivo porque estamos en el entendido, como le hemos dicho anteriormente, que en el país en el pasado reciente a la vista está, pues no se cumplieron muchas cosas, no se hicieron las cosas bien La Fiscalía quedó a deber, y esto lo digo con mucho respeto al abogado, verdad, al fiscal quedó a deber al pueblo hondureño y es ahí donde entonces hay que tomar normas o cartas sobre el asunto El nuevo proyecto de ley es visto con buenas expectativas por parte de muchos diputados que abrigan la esperanza en el desempeño que la Uferco, ya fortalecida, pueda tener en el combate a la corrupción que tanto daño ha causado a la población hondureña Entiendo que el espíritu de esta ley es poderle dar independencia a la Uferco y que pueda investigar los actos de alto impacto en temas de corrupción Recuerde que hasta ahorita depende única y exclusivamente de la voluntad que pueda tener el fiscal general Y lo que queremos es que en lo que falta para escoger al nuevo fiscal general es que pueda tener la independencia necesaria esta unidad y que de una vez por todas se le dé respuesta al pueblo hondureño sobre estos actos históricos Como se recordará, el Ministerio Público anunció la creación de la Uferco bajo el concepto que este ente tendría como acción primordial la investigación imparcial aplicación de la ley y el enjuiciamiento de los responsables por la infracción de delitos relacionados con la corrupción pública de alto impacto y de redes de corrupción Sin embargo, es el criterio de muchos sectores que este ente debe ser desligado totalmente del Ministerio Público Desde TUC Galpa, para Telenoticias y con el apoyo técnico de Eduardo Valdés, les informó Eric Mayrena